Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a su programa Excelencia Personal, que hoy el doctor Deimos Aguilar dice, pues aquí en Excelencia Personal, ya muchos años que me has invitado Gerardo, y quiero hablar de la excelencia Pues adelante Deimos, dice que el proceso de la excelencia Sí, sí, muchísimas gracias nuevamente por invitarme a Excelencia Personal, es un honor Y qué padre que en nuestra cultura, cotidianamente, padres de familia, pues todos en general, maestros, profesionistas, niños, jóvenes pudieran utilizar más comúnmente ese término, ¿no? Excelente, ¿no? Refiriéndose a cualquier obra o hecho humano, ¿no? Qué excelente conduces tu auto, ¿no? Qué excelente maestro tienes, oye, tu tío es una persona excelente Oye, ese niño es excelente, ¿no? Qué amable, qué cordial, qué auténtico O recibir en la escuela el premio de excelencia Claro, por supuesto, pero no es cotidiano Incluso en nuestra respuesta común, pues cuando nos encontramos al amigo, al familiar Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien Yo no escucho que alguien diga excelente Es muy raro Digo, digo, yo a veces lo digo, ya consciente, porque pues así me siento, bendecido, amado, satisfecho Pero hay que trabajarlo, no es una cuestión de suerte, no es una cuestión fortuita La excelencia personal es todo un proceso que incluso debe de manejarse, considerarse desde mucho antes del nacimiento Digo, tal vez quien ya sea mayor de edad, bueno, no importa La excelencia puede nacer en este preciso instante, ¿no? Pero conviene también revisar esos orígenes Porque quien en alguna medida en este momento se considera una excelente persona Indudablemente que no es de gratis Viene por algo, algo sucedió en su infancia Algo sucedió en la mente de sus padres, de sus maestros En un momento social positivo En fin, muchísimos factores coadyuvantes en ese desarrollo de la excelencia personal Y algunos psicoanalistas hablan de la preconceptología Refiriéndose a todo lo concerniente, a todo lo relacionado antes del nacimiento Antes de la concepción Antes de la concepción Exactamente, así es Y, pues, ¿quién se va a poner a pensar en eso? Bueno, pues, seguramente nuestros radioescuchas Harán algunas reflexiones, alguna meditación Habré estado en la mente como proyecto Y en el corazón de mis papás Habré sido una visión Habré sido un deseo, un interés O a lo mejor fui un accidente de la relación pasional O no hubo de otra Y no estaba despenalizado El felicidio Mal llamado en este caso aborto Y tuve que nacer O a partir de que nací Fue que ellos se dieron cuenta de la magnificencia De la vida, de Dios Perdón, mal Bien llamado O sea, bien llamado por ti Felicidio, claro Sí El aborto es un felicidio Así es, con sus excepciones Asesinar a un hijo A una persona Excepto cuando es un aborto espontáneo Es decir, accidental Sí, sí O porque está en peligro La vida de la madre Ahí no es un crimen Ahí es 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 algo involuntario Sí Fíjate que sí Estoy de acuerdo contigo Aunque Tenga Yo tenga 15 años O 20 o 70 de edad Sí Y esto lo hemos comprobado Mira Cuando hace casi 40 años Tuve el privilegio De tener la responsabilidad De la capacitación De Altos Hornos de México División Sur Sí Quise empezar los programas De desarrollo personal En lechería Sí En la planta de lechería Y ante el beneplácito de mi jefe Pero ante la burla Del jefe de recursos humanos Ya Que se rió de mi hijo Oye Canseco Pero En lechería Sí, claro ¿Qué no sabes que ahí está La Liga 23 de septiembre? Precisamente Claro Por eso quiero empezar ahí No te entiendo Pues te lo explico Ahí hay gente inquieta Sí Hay gente rebelde Hay gente inconforme Sí Hay gente que quiere hacer Un cambio Que bueno Que estén contaminados Por el odio Es otro asunto Ajá Pero es gente inquieta Y hay que ir a decirles Que son triunfadores Y que no tienen que sentirse Ni dejarse oprimir Sí Pero que tampoco Tienen que actuar A partir del odio Y fue muy satisfactorio Mi querido Doctor James Aguilar Sí Porque Bueno Hoy ya es un lugar común Pero en aquella época Poco se Se mencionaba Lo hicimos también En los reclusorios Decirle a la gente Dios no hace basura Y tú naciste para triunfar Porque eres el mejor Por lo menos Entre ochenta millones De hermanos posibles Hoy a todo el mundo lo dice No hombre Eran ciento treinta espermatozoides O eran noventa millones O eran ochenta millones Y tú fuiste el mejor Sí Un proceso de selección natural Y no te anduviste con payasas De paso usted primero No, no Después de usted Ni más mano No, no Tú eras tan trinchón Que llegaste Y le diste tan duro al lóbulo Que el lóbulo abrió Un cono de atracción Y te dejó penetrar Sí Y entonces Todo ser humano Es un nacido Para triunfar Y la excelencia personal Es una vocación Deimos Sí Más que una opción Sí Es un llamado Es una vocación Hay que escucharla Sobre todo Cuando alguien Siente que ha caído Por las circunstancias que sea Que ha caído en la depresión Que ha caído en el desaliento Sí En el desánimo Con mayor razón Tiene que escuchar Este tema de Deimos Aguilar El proceso De la excelencia Porque la excelencia Humana La excelencia personal Es algo que nos Que nos impele Es algo que nos Que nos convoca Sí Es nuestra vocación Nadie nació para ser mugre Ni para ser basura Nadie Deimos Sí, sí Con esa inspiración Que me contagias Coincido Totalmente Porque Cuántas veces Recibimos un servicio En alguna empresa En alguna institución Y en un momento dado El producto que me dan Pues es lo que yo quiero ¿No? Llámese Un Aparato doméstico Llámese Una herramienta Pero faltó la excelencia Personal El individuo No saluda No mira a los ojos Tiene cara de amargado Denota Una neurosis ¿No? Fastidio Fastidio Sí Un desgaste Y ahorita que mencionabas Esto de De los cursos Incluso a nivel Reclusorio Pues ahora las grandes Empresas E instituciones Que quieren Posicionarse En un sistema Capitalista Competitivo Por supuesto Que están Rescatando No rescatando Están creando La excelencia personal En sus En sus trabajadores En sus jefes En el cliente interno Que entre ellos Haya una camaradería Haya una confianza Haya una alegría Haya una emoción positiva ¿Por qué? Porque están trabajando Y el trabajo Es dar un servicio O dar un bien Pero no nada más Ahí está el producto Te lo estamos dando Nosotros Con esa excelencia personal De tratarte Con la más alta calidad Humana posible Ese es el objetivo Me da mucho gusto Que como psiquiatra infantil Pues también Me lleguen a invitar A veces a dar ponencias A instituciones Recuerdo una En Tijuana En Telnor Telnor Teléfonos del Norte Pues hablar De excelencia personal De desarrollo personal Claro Maravilloso Claro Por supuesto Y bueno Déjame decirte Que hace Un par de décadas Era caro El curso Sí De excelencia Este Liderazgo Excelencia Claro Y mucha gente Lo tuvo Chedrago Y bueno Tuvimos ahí Gente maravillosa De ver a los directivos De servicio Panamericano En protección Mucha gente Valiosísima Sí Y dijimos A ver Becados Gratis Funcionarios Públicos Sí Por Dios Vengan Sí Con tal de que Haya un poquito Excelencia En el gobierno Claro Para que no sean Con las cosas Que están saliendo Bueno Que siguen saliendo En el siglo XXI Por Dios No Que tristeza Que no Que no haya Esa vocación Que no Que no la hayan Descubierto Porque podría Algún reescucha Decir Bueno Si es un Concepto Que es preconcepcional O sea Desde antes De la concepción Como decía Napoleón La educación De un hijo Comienza 20 años Antes De que nazca De acuerdo Pero Mis papás No Estaban en la taruga Estaban en la luna No importa Sí Ellos no tuvieron La conciencia Hicieron lo mejor Que pudieron Te dieron la vida Sí Te vacunaron Te alimentaron Te cambiaron pañales Evitaron que se te rozara La bueno Pues Sí La piel La piel Exactamente Y bueno Y lograron que fueras Tal vez a la escuela Y qué sé yo Hicieron lo mejor Que pudieron Pero lo importante Ellos no tenían el concepto Pero lo importante Es que tú Sí tengas el concepto De que Naciste Con vocación De excelencia Y que la Mediocridad La Pues este Pereza No son opciones Para ti Con permiso El hombre valioso Es aquel que aprovecha El momento Johan Volkang Goethe Doctor Deos Aguilar Qué importante Entonces es No importa la edad En un momento Darte cuenta Sí De que hay un proceso De excelencia Que es optativo Y que a unos Hombre Que le den gracias A Dios Y a sus padres Y a la vida Y a Sí Al momento Que tuvieron Cuando fueron convocados Muy jóvenes O muy niños Y tuvieron Como que se les facilitó El camino Hay quien dice Es que unos nacen Con estrella Y otros nacemos Estrellados Bueno Y esos que dicen Que nacieron estrellados Que se den cuenta Que su estrella Es despertar Sí Debemos Aguilar La excelencia Es un proceso Es un proceso Que va Evolucionando En gran medida En estas etapas Tempranas De nuestra existencia Con el trato Que recibimos ¿Qué trato Podemos recibir De niños? Pues un trato Un trato normal Un trato Similar Al que me dan Mis compañeros Mis maestros Entonces no logro Ver la diferencia ¿Cuál es la misión De los padres En esta Relación Maravillosa En el hogar En la familia? Bueno Sí Con reglas Con disciplina Con límites Pero Trata a tus seres Queridos De manera excelente De manera Extraordinaria Sí Ya tienes el pastel Ahí está el hijo Ya va a la escuela Tiene comida Tiene su cuarto Tiene su uniforme Tiene sus juguetes Pero la cereza En el pastel Es el trato Excelente Que hay que darle Al niño Y a la esposa Y a los hermanos Y a los amigos Y a los clientes Y a todas las personas Y al prójimo Exacto Sí Sí Esto no es Selectivo Pero también Hacer conciencia De que si Yo me doy Un trato Excelente Por eso decía Que no importa La edad Puedo tener 50 60 70 No importa Me puedo dar Un trato Excelente Eso es maravilloso Porque yo estoy Conmigo Todo el tiempo Es mucho más fácil Cuando el niño Así lo vive Un niño se puede Preguntar ¿Por qué me tratan así? No va a tener Respuesta Pero lo está Viviendo Ahora Ya trabajar En este proceso De la excelencia Personal De llegar Al triunfo Como dice El eslogan Del programa De tu programa Licenciado Gerardo Canseco Tiene sus Pasos No es también Una cuestión De suerte El primero es La intención El primero es La voluntad El gusto La creatividad Quiero hacer algo Quiero hacer algo Excelente Puedo empezar Con cosas sencillas Desde Arreglar mi cama Desde lavar los platos Desde Limpiar mi casa En cosas realmente Que no requieren Mucha preparación Pero hay un proceso Hay un tiempo Hay una iniciativa Hay una supervisión Hay una observación De lo que estoy haciendo Hay una evaluación Pondero mi trabajo Me gustó Estoy satisfecho ¿Cuánto tiempo me llevé? 10 minutos 15 minutos Lavé mi carro Y me quedó excelente Nadie lo puede hacer Mejor que yo Entonces Desde que tengo La iniciativa Desde que tengo El método Desde que tengo Los materiales Ya sea el jabón El cepillo Lo que sea necesario En estos pasos pequeños Con quien voy a quedar Bien es conmigo Ese es el objetivo De esta excelencia personal Ahora sí Te voy a interrumpir Adelante Nos está diciendo Deimos Algo valiosísimo De verdad Pero no nos damos cuenta Está cubierto El secreto Y debemos lo está Descubriendo Está quitando Esa parte oculta De lo que tantas veces Alguien por ahí Que nos está escuchando Tantas veces Se ha preguntado ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no logro Ese ascenso? ¿Por qué no me suben El sueldo? ¿Por qué no me dan Esa posición? No el niño Que se pregunta ¿Por qué me tratan mal? Que bueno Que se lo pregunte Claro Y ojalá Logre descubrir Me tratan mal Porque tienen problema Ellos Yo no soy el problema Me lo están creando Me quieren crear A mí el problema Pero no lo acepto Rechazo el argumento Rechazo la etiqueta Negativa Liberación del argumento Existencial Tenemos que liberarnos De ese argumento Que hace que muchos mexicanos Hablemos mal De nosotros mismos Terrible Que tonto Ah que burro soy Ah que regada Está bien Reconoce tu regada Corrige Censura la conducta Pero no tu persona Y si descubriste un error Descubriste Es una gran oportunidad Y lo que está diciendo Deimos es Para que descubras Cómo te puedes ganar Ese ascenso O ese aumento de sueldo O ese 10 O ese excelente Calificación de excelencia Si Nada más Hazlo Lo mejor posible Buscando tu satisfacción Exacto En excelencia personal Sabes Deimos Eh Hace rato Que no Que no recibo Que no recibimos Un correo Un whatsapp Un facebook De alguien Que fue a Jesús Surqueaga Y nos dijo Oiga licenciado Que padre De verdad Híjole Hablé por teléfono O fui a su oficina Y me recibió Un ángel Ah que bueno Me dieron Un ángel Me resolvió Mis dudas O me recibí Un trato Oye Es que eso es Y quien 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 lo puede hacer Aquel al que le dé La gana Hacerlo El prójimo Nada más Buscando que Buscando su propia excelencia Sentirse Deimos Nos deseas tu Satisfecho Con el mismo El trabajo Es la condición Inevitable De la vida humana La verdadera fuente De bienestar humano León Tolstoy Nos decía el doctor Dennis Aguilar Entonces que Que esta Búsqueda de la excelencia Implica un proceso Y que Claro Se parte de Un De una Autofilia De un autoaprecio De un respeto Por sí mismo Claro, claro Que si no lo recibiste De otro Pues lo empieza a dar Te lo empieza a dar tú Yo estoy seguro En este tema Tan maravilloso Que La La verdadera calidad De vida Empieza Cuando Empieza Uno a tratarse Con excelencia Ahí está todo Me trato De manera objetiva Me hago críticas Sustentadas Me cuido Me supero Me protejo Descanso Ahí está Ahí está la clave De la calidad De vida Quedar bien Conmigo mismo Ahora No es una tarea Sencilla Aquí tenemos Que hablar De las diferentes Expresiones Del esfuerzo Humano Por ejemplo Decir Jugué excelente Y que tuve que hacer Tuve que hacer Un esfuerzo físico También tuve que hacer Un esfuerzo mental Si era un juego De mesa Pues tuve que hacer Un esfuerzo mental El dominó Poca Ajedrez No era de De gratis De a ver que sale Tuve que pensar No es de suerte Y si era un juego físico Bueno pues tuve que brincar Tuve que hacer el esfuerzo Tuve que llegar a la meta Ya sea el avión Que juegan los niños O brincar la cuerda O el fútbol Tuve que hacer un esfuerzo Ahí está el esfuerzo físico Y ahí está el esfuerzo mental Si nos vamos A la cuestión De relaciones humanas Una manera de tratarme excelente También es haciendo Un esfuerzo emocional El esfuerzo emocional Consiste En identificar Lo que siento Darle fluidez Que salga Me desahogo Pero me voy a consolar Me voy a apapachar No me voy a ver Con lástima No me voy a ver Como víctima Me voy A consolar Ahí está la clave Estoy haciendo un esfuerzo Porque mucha gente Equivocadamente cree Que no sentir Cree que aguantarse Es fortaleza Y cree que es una manera De quedar bien Con uno mismo Absolutamente Es un gravísimo error Hay que dejar Que las emociones salgan Y realmente No es tan difícil Cuando uno se habitúa Y tenemos a los niños Que maravillosa salud emocional Cuando se enojan Y lo expresan Cuando tienen miedo Mamá Tengo miedo Cuando están contentos No tienen ningún problema En expresarlo Pero entonces Ahí está la clave Ya tenemos Esfuerzo físico Esfuerzo mental Esfuerzo emocional Para lograr la excelencia Entonces Eso es importante Que nuestros radioescuchas Lo tengan presente Porque tristemente Vivimos en una cultura De pereza De mínimo esfuerzo Entonces Así jamás se va a lograr Esta excelencia personal Y es que Perdón No sé Televisa No sé Las televisoras En su mayoría Creo que lo que Proponen Es la simulación Digo ¿Para qué mencionar El caso De Laura Vos Que digo Yo tengo amigos Peruanos sensacionales ¿Eh? Sí No es contra los peruanos Es contra la simulación Y me da mucho gusto A mí me da mucho gusto Que se denuncie Y felicito a Proceso Desde luego Y a Carmen Aristegui Que hemos aprendido mucho De Carmen Aristegui Y hemos Desde hace muchos años Tomado Denuncias Que ha hecho ella Para dar a conocer Realidades Que los medios De comunicación En México Ocultan Y que hay que estar Recubriendo a veces A televisoras Y periódicos extranjeros Para poder compartir Con nuestro auditorio Aspectos Que no es tanto Que lo censure Gobernación No es cierto No, no Es la autocensura De los cobardes Y los vendidos Sí, perdón Sí, sí Que nos niegan La posibilidad De la excelencia Sí ¿No? Así es Y bueno Muy importante Que salgamos De ese autoconcepto Equivocado Y de esa Que nos han sembrado Insisto Las televisoras Como una opción La mediocridad Sí Como una opción La medianía El conformismo Tampoco es la rebeldía Anárquica Y todos contra todos Sino realmente Con una meta Decías tú En la pausa Que es muy importante Para la excelencia Saber a dónde quieres ir De ello Sí, mi objetivo ¿No? Sí Y entonces Bajo esta Visión Bajo este análisis Entonces Tengo que Sustentarme En la relación Que tengo Conmigo mismo Bendito aquel Que ha encontrado Su trabajo Que no pida Otra bendición Pues tiene ya Un propósito En la vida Lo ha encontrado Y lo seguirá Thomas Carlyle Doctor Dems Aguilar ¿Cuándo es la frase Esta de Carlyle Que escuchábamos Yo quiero Cambiar la palabra Trabajo Has encontrado Un trabajo Bueno Has encontrado Una actividad Que está en la línea Que te lleva A tu objetivo Fundamental No te dejes Desbarrancar Sí No te dejes Desanimar Por la crítica A los perros Digo Perdón De los envidiosos Ni por Este Los obstáculos O O la gente Incrédula Sí O los pesimistas Que Pues te dicen Que es utópico Lo que tú buscas Doctor Dames Aguilar Lo importante Lo importante De tu objetivo Sí En este proceso De excelencia personal Hay que Dejar muy claro Que el trabajo Es un medio Maravilloso Donde uno puede Desplegar y desarrollar Talento Creatividad Esfuerzo Pero para obtener un fin Pero para obtener un fin No quedarse ahí Estacionado Porque entonces ya Podría caerse En una cuestión Patológica No es un fin Es un medio Entonces Aquí Nacen dos preguntas Un profesionista Con maestría Con doctorado ¿Tiene excelencia personal? No necesariamente Tiene excelencia Profesional O académica A lo mejor O académica Ahora veámoslo En otro enfoque Una persona Que no pudo estudiar Por la razón que sea ¿Puede tener excelencia personal? Claro que sí Bellísimas personas Excelentes personas Pues que no pudieron A lo mejor Acabar la primaria ¿No? Puede ser nuestra madre Puede ser nuestra tía Nuestra suegra Nuestra vecina La señora de la limpieza Excelentes Y bellísimas personas Porque te dan Un trato humano ¿No? Son gente De máximo esfuerzo De lucha De constancia De disciplina De cumplimiento Y sí Sus ingresos Serán precarios Serán bajos Pero ahí está Esa persona maravillosa Dando un servicio Que trasciende Si es en la oficina Si es en el hospital Si es en el cine Está dando un servicio Que beneficia a otros Bien dice Triunfar es hacer Triunfar a los demás Y lo estoy leyendo Y lo estoy leyendo En la calcomanía Que tienes aquí En la cabina de radio Licenciado Gerardo Canseco ¿No? Ahora Mucho cuidado Porque cuando los extremos Se tocan Hay patología Me ha tocado ver casos De pacientes que tienen Cierta tendencia Al trastorno Obsesivo Compulsivo Y quieren Llegar a la perfección No, 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 no Aquí no estamos hablando De perfección Esa no es humana Vamos a ponerle Divina O O De Dios ¿No? Aquí estamos hablando De lo mejor Que puede hacer un ser humano Exacto Sabiduría tolteca Que es Hazlo bien Así es Lo que no está bien hecho No está hecho Y entonces En la medida en que yo logre Esa excelencia Puede haber parámetros Diferentes Tal vez tú lo hiciste mejor Pues porque a lo mejor Tienes otras cualidades Otras habilidades ¿No? Para ti es excelente Tú lo estás calificando Lo que yo estoy haciendo Para mí es excelente Esto es muy bonito Porque cuando los buenos padres Califican El esfuerzo de sus hijos Le dicen Excelente hijo A lo mejor el niño Un poquito asustado Dice Pero saqué nueve Papá Hijo Estoy calificando Tu trabajo Tu esfuerzo Tu emoción Tu logro Y algo muy importante Para que el niño Desarrolle esta excelencia personal Que los padres Lo puedan Poner en contacto Con sus sentimientos Hijo ¿Cómo te sientes Con lo que hiciste? Pues no sé Papá Tú dime No, 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 no Tú Evalúa Tú califica Tu trabajo Es que aquí tiene una manchita Bueno Califícalo hijo ¿Te gusta? Sí me gusta Porque esa manchita Es parte de mis errores Como niño Excelente hijo Eso es lo que tú necesitas ¿No? Calificarlo Yo lo avalo Y de esa manera Entonces Es padrísimo Cuando el niño Llega a la adolescencia ¿No? Y conquista a la novia Y dice Que bárbaro Soy un seductor excelente O cuando logra el trofeo Dice Soy un jugador Excelente Sí que sí Que él mismo ha aceptado Y lo que se ha sembrado en él Que es la confianza La autoconfianza Completamente Y que nada te da más confianza Que los logros Así es Pero que hay un punto Que me parece Importantísimo en el tema No se puede hablar De excelencia personal De manera aislada A individual No Eso es esquizoide Eso se refiere de esquizoide Al aislado El que está encerrado Por ahí Sin contacto Con los demás La excelencia personal Tiene que ver En la relación Con los demás En el trato A los demás Ya sea en el servicio Ya sea en la cortesía En la amabilidad O en ayudar A los demás Si no ayuda uno A los demás No hay excelencia personal ¿Qué te parece? Esa es la clave Mi querido Eso es todo Mira En la red De excelencia personal Tenemos los dos Ejemplos Sí Los dos casos El caso de Un director Y su esposa Más bien Ella era la que Entró con mucho entusiasmo A la red Y él La apoyó Siempre Pero de repente Les cayó la bendición ¿Cuál? Se quedaron sin chamba Los dos Al mismo tiempo Y en ese momento Llegamos allí A su ciudad Es providencial ¿No? Sí No es casualidad Es causalidad Sí Hicimos una junta De oportunidad Dijeron Esta es la clave Esto fue A principios De 2008 Hace cinco años Ya ¿No? Sí Y Gerardo Miguel Les explicó Mira Ahorita Tenemos esta Oportunidad Maravillosa ¿No les gustaría Ir A Londres En el 50 Aniversario De la empresa Sí Oye Sí ¿Cómo no? Y bueno Ahí ve Tiene que ser esto Y esto Y esto Y allá Les van a dar Un cheque Hacieron todo esto Se ganan 15 mil Ah yo sí quiero Este cheque De 15 mil pesos No, no, no 15 mil dólares Ya lo hemos platicado Qué barba Sabes que hicieron Un gran grupo De directores Exitosos Triunfadores Triunfar Se retriunfar A los demás Sí Sí Y se fueron a Londres Y hasta le pagaron El Este Invitaron A la mamá De ella ¿No? Sí Y se llevaron A sus dos A dos de sus hijos En fin O sea Un sueño Que hubiera sido Utópico La bendición Fue quedar sin chamba ¿Cómo que una bendición Quedar sin chamba? Bueno Si no ha sido por eso No le entran No ven la oportunidad Claro De hacer su propio negocio Y en vez de buscar empleo Dar empleo Generar empleo Pero también tenemos El caso contrario Sí Del egoísta La egoísta Que se enoja Porque alguien A quien inscribió Ya llegó a cuatro mil puntos Y lo superó Sí Y entonces enoja Ah caray Sí No quiere que el otro Lo supere Ah sí En vez de decir No bueno Ahora yo tengo que llegar también Envidia, celos Exacto Sí Por eso La excelencia implica La cadena de triunfo Yo quiero triunfadores No mediocres Ni envidiosos Sí Ni huevolá Digo ni perezosos Sino gente Comprometida Con su Felicidad Con su Excelencia Dos caminos Se bifurcan En un bosque Y yo tomé Uno menos concurrido Y eso Es lo que ha hecho La diferencia Robert Frost Bueno, buena la frase De Gaby Muñoz Lo que hizo La diferencia Es tomar un camino Diferente Claro El otro día Nos obsequiabas Tú reflexiones En el tema Forma líderes No borregos Sí Que es lo mejor Que podemos ser los papás No querer hacer hijos sumisos No, qué terrible Sino hijos obedientes No sumisos No que se sometan No, no, no Que obedezcan Porque obedecer Es una virtud Se obedece Lo que nos dicta La conciencia Lo que nos dicta La conciencia cívica La conciencia moral La conciencia ética Claro Los principios Los principios Pero Si Y el otro día Lo comentábamos Con el padre Milocho Con base en experiencias Que compartíamos Como Si tú quieres Preservar A los jóvenes De la promiscuidad De las drogas De las seducciones Que hay en el mundo de hoy Hacia caminos De falsos paraísos Sí Fórmalos como líderes Que tengan un ideal Y que tengan el concepto sentido Y el concepto vivido De triunfar Haciendo triunfar a otros Sí De experimentar felicidad Al enjugar la lágrima de otro Sí O al ayudar como Esto sí En esto sí Somos grandes También en esto Los mexicanos En la solidaridad Ante la desgracia Pero Nos falta ser solidarios En la solidaridad Ante la desgracia Sí De que nuestro país Este perdiendo Los valores De la mexicanidad Deimos Sí Mexicanos excelentes Es lo que tenemos que crear Es lo que tenemos que hacer Darle esa Trascendencia A nuestro A nuestro México A nuestra patria ¿No? Pero tenemos que empezar Con nosotros mismos ¿No? ¿Qué es para ti lo excelente Que nos escuchas? ¿No? ¿Cómo te trata Tu mamá? ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Cómo conduces? Y preguntémonos ¿Qué sentimientos Son con los que estoy más familiarizado? Envidia Enojo Rencor Tristeza Tristeza Miedo Miedo Celos O Bueno Si esos sentimientos Me caracterizan ¿Cómo me porto? ¿Me porto majadero? ¿Me porto hostil? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo respondo? ¿Cómo respondo? ¿Cómo ando por la vida? ¿No será que si Son esos pensamientos desagradables O sentimientos desagradables Los que me dominan Me tenga yo que preguntar ¿Cómo los aprendí? Y entonces Regresar a ese momento Y decir Bueno A mi pareja A mi mamá A mi profesora A quien sea ¿No? Sí Que me humilló Que me maltrató Que me mal calificó Sí Mentalmente Decir Bueno Esa es tu neurosis Esa es tu bronca Así Quédate con ella Esa es tu problema Quédate con ella Te la regreso Esa es tuya Sí Sí Yo no voy Yo me voy Por una esperanza Más allá del miedo Claro Y aquí viene lo interesante Por una alegría Que supere la tristeza ¿No? Claro Pero esa alegría Que depende de uno Claro Excepto en los niños En ellos es diferente Porque son todavía dependientes De las actitudes Y sentimientos De sus padres ¿No? A lo que voy En el sentido opuesto De lo negativo Acercándonos A la excelencia personal Es que cuando Mi vida se caracteriza Porque dentro de mí Está la confianza Está el perdón Está el altruismo Está la cooperación Etcétera O sea Sentimientos positivos ¿Cómo ando por el mundo? ¿Cómo anda una persona Con excelencia personal? Funciona maravillosamente Y con errores Pero los acepta Los reconoce Y los mejora Los rectifica Anda en paz Anda feliz Anda pleno Ese tipo de personas Necesitamos Que se desarrollen En el seno de la familia Para que seamos Una sociedad más justa Más equitativa Y más segura Que es lo que nos hace Mucha falta Vivir en excelencia Social Gracias doctor Debemos Aguilar Esto no solo En el ámbito de la familia Me encanta Que te refieras a la familia Pero también tiene que ser En la escuela En la vecindad En el trabajo En todos los ámbitos Que nos movamos Fíjate Hay personas Cuya cercanía Nos produce alegría Ajá Nos produce entusiasmo Sí Y hay personas Cuya cercanía Híjole Genera desconfianza Genera incertidumbre O genera hasta temor ¿No? Pues sí ¿Qué me va a hacer este? O que Que le gorgorea ¿Qué le está pasando? Deimos tu teléfono Por supuesto que sí El número celular El 04455 1936 91 32 Mil gracias Y los invito A todos los socios De la red Excelencia personal Y también A todos nuestros Radio Escuchos A visitar nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx Y desde luego Estamos a sus órdenes En Jesús Urquiaga 30 Colonia del Valle Teléfono 56 82 75 00 Visítenos Y conozcan Las actividades Que tenemos En este mes Hay actividades Muy interesantes Y desde luego Pues hay eventos Como el evento De la salud Que estamos realizando Cada mes Con Formidables Extraordinarios De verdad Extraordinarios Resultados Consultas Sin costo Análisis De laboratorio Distintos Diagnósticos De salud Sin costo Para Nuestro Radio Escuchas Y para Miembros de la red Excelencia Personal Repito El teléfono 56 82 75 00 Excelencia Personal .org .mx Gracias Deimos Mil gracias Gracias a todo Nuestro equipo De producción Hasta mañana oooo oween .mx .mx Closed .mx .mx